Póntelo. Ya me lo voy a poner. No. Póntelo... ...aquí. Pero Yancam... No me interesa. Póntelo aquí. Desnúdate... ...y póntelo. Póntelo. Se te ve hermoso. Me encanta. Se ve bonito. Pero... ¿Pero qué? A mí me encanta. Se te ve increíblemente delicioso. En este momento... ...tenemos que cobrar... ...el vestido. ¿Pero por qué siempre me quieres cobrar todo lo que me das? Porque eres mi mujer. Sí. Y tu trabajo como mujer... ...es complacerme. Sí. Así que ahorita te vas a la cama... ...y me complaces... ...todo lo que yo quiero. ¿Me escuchaste? Anda. No. 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 Mami, papi, saben estoy muy contenta. Ya por fin nos dieron la fecha de la graduación. Qué bueno, hija. Es el 18 de este mes. Pero, mami, como ya sabes, esto conlleva gastos. Por el hecho de la ropa, el maquillaje, hay que cancelar la ceremonia. De la ceremonia de la graduación. Prende, hay que dar una cuota. ¿Y se puede saber de cuánto es esa cuota? No es mucho, papá. Son 200 dólares. ¿Cuánto dinero más me va a sacar ese colegio? ¿Cuánto más me va a robar? He tenido todo el tiempo en ese colegio y me ha sacado dinero tras dinero. ¿Creen que yo salgo el dinero de bolsillo así por así? Pero, Giancarlo, mira que es para la ceremonia de la bebé. Y además, ella siempre ha sacado buenas notas. Yo no te premio por tus obligaciones. Es su obligación. No tengo por qué darle premitos por eso. Pero apoya, Giancarlo. Solo por esta vez. Si la señorita Sandra tiene cómo pagarme, yo le puedo prestar. Pero tienes cómo pagarme. Giancarlo, yo te pago ese dinero. Yo te pago ese dinero. Bueno, está bien. Si así son las cosas y tú sabes cómo te voy a cobrar, entonces, está bien. Tienes el dinero para la graduación. En serio. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, mam. Gracias, papi. ¿Qué es la tarde para coger el bus? Sandra, hija, espérate. Guárdate bien esto. Sandra, por favor, ten cuidado con el dinero, ¿sí? Necesito que me des un recibo de todos los gastos que vayan a hacer allá, ¿ok? Sí, papá, está bien. Yo les traigo el recibo. Chao. La bendición, mamá. Chao, se cuidan. ¿Tú para dónde vas? Me voy a la cocina. Para allá no es la dirección del cuarto. Te recuerdo que tú tienes que pagarme algo. ¿O te olvidaste? Muévete al cuarto. Así no. Así camina. Quiero que te quites la ropa. Y eso va así. ¡Rápido! 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 Hija, ¿por qué estás aquí? Lo que pasa es que Llegué tarde y la inspectora me regresó Mamá, la verdad Puedes escuchar toda la conversación que tuviste con mi papá ¿Por qué permitas que te trate de esa forma? Hija, yo tengo que pagarle todo Todo lo que nos ha dado No, mamá Tú no puedes permitir eso No lo puedes aceptar Es su responsabilidad Nosotras somos su responsabilidad ¿Por qué permites que él te cobre todo lo que... O sea, absolutamente todo en la cama Y de esa manera, mamá Tú sabes que yo no trabajo Y es la única manera de poderle ayudar Recuerda que tú me enseñaste Tú más que nadie me has enseñado que Nunca tenemos que rendirnos Tenemos que seguir adelante El hecho de que seamos mujeres No significa de que no podamos No necesitamos a ese patán Con nosotras para poder salir adelante Es que no tenemos dinero, Sandra ¿Cómo no vamos a ir? De hecho, mamá El dinero que era para mi graduación Yo no lo entregué Yo he venido analizando lo que está pasando Entonces, lo podemos utilizar Para pagar el primer mes de arriendo Mientras nosotras Con nuestro negocio O el emprendimiento que vayamos a poner Vemos cómo solucionamos para el siguiente mes Guardamos dinero Tú y yo podemos, mamá Por favor, vámonos Por favor Mamá, por favor Ay, hija Bueno, como pueden ver Esta es la habitación Esta semi amoblada Faltan unas que otras cositas Pero ya se puede solucionar Y sobre la cocina Como ya vieron Hay que compartirla Tenemos que arreglar los horarios Y creo que nada más Si les gustó Pueden quedarse Claro, sí La verdad Nos gusta mucho Lo primordial para nosotras Es tener tranquilidad Y pues sí Me parece perfecto Mamá Voy a desempacar las cosas Para ir ordenando Permiso ¿Me permite un ratito? Disculpa que me meta Pero Siento que La nota un poquito Me da rara Tiene una mirada Como que Se estuviera huyendo De alguien Incluso Porque viene con su hija Hasta horas de las noches Sí, la verdad que sí Me engullando de mi esposo Sí, yo la entiendo Yo también tenía La misma mirada Que usted Porque tenía un marido Que me maltrataba mucho Así que no se preocupen Es un hombre muy violento Me cobraba Todo lo que me daba Y ya no aguanté más Y todo lo hacía Por mantener un hogar Pero gracias a mi hija Que me dio valor Me dijo que Salgamos a buscar un cuarto Y ponernos un negocio Y eso es lo que vamos a hacer Yo le voy a pagar La mensualidad Y con lo que voy a ir Vendiendo mis empanadas Le voy a reunir Y le voy a dar Lo del siguiente mes Por eso no se preocupe Puede utilizar la cocina Las ollas Usted puede utilizar Todo lo que sea En la cocina Para que pueda venir Sus cosas En serio Muchas gracias Señora Mil Usted ha sido Como un ángel Para nosotras Y créame que Vamos a salir adelante Empanada 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 Hola ¿Qué tienes? Tengo empanada de pollo ¿Solo de pollo? Sí, solo de pollo Yo quería de carne Pero están muy ricas Ya saben Dame una Solo por ayudarte ¿Sí? Sí, son muy ricas ¿Cuánto te debo? Un dalai Ok Gracias Hola mamita Hola hija ¿Qué tal? Cuéntame ¿Cómo nos está yendo? Muy bien Gracias a Dios Ya en dos semanas Hemos sacado plata Para la renta De verdad mamita Créame que me alegra muchísimo ¿Sí ves? Yo te dije que si podíamos Solas Sin necesidad de ser patán Sí Íbamos a lograr mucho más Vas a ver Así que vendiendo empanadas Sí, ¿y qué? Qué bajo has caído Karen ¿No les da vergüenza hacer esto? Vergüenza Me da estar contigo Ustedes dos Lo tenían Todo Y no supieron aprovechar la oportunidad ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a la casa Yo no me voy a ir contigo a ningún lado ¿Y nos vamos a la casa en este momento? ¿Qué parte de que no se va a ir tú no entiendes? Señor No vamos a volver a la casa Grábate eso aquí ¿Y tú quién te crees para hacerme esto? ¿Ah? No tienes ningún derecho sobre nosotras Me debería darte también vergüenza Ser mi hija Y a mí me da vergüenza que seas mi padre ¿Y sabes qué? Lárgate de aquí porque ya estás denunciado Nosotras vamos a salir adelante solas ¡No te necesitamos! Ya Está bien Las voy a dejar Pero esto No se queda así Si un hombre está a mi lado Es por amor Nunca por necesidad